Contenta de saludarte, Melissa de Pérez Vázquez. Estamos en tu programa Sirviendo a Austin y en este día vamos a tener como invitados muy especiales a nuestros amigos del Departamento de Policía de Austin. Vamos a estar hablando sobre lo que es la trata de personas, cómo afecta nuestro estado y cómo afecta nuestra ciudad y también cuál es la ciudad de aquí de Texas que está siendo de las más afectadas debido a esto. Entonces le damos la bienvenida a la oficial Ana Jackson. Ella es oficial del Departamento de Policía de Austin y también le damos la bienvenida al consejero de la Unidad de Servicios a Víctimas del Departamento de Policía de Austin, Agustín Aguilar. Así que bueno, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy bien aquí. Perfecto. Sabemos que lo que es la trata laboral y más que estamos sobre el mes de concientización y prevención de la trata de personas que lo conocemos en enero. Entonces, por eso es de que nos hemos dado la tarea de tener este tema que de repente nos da mucho miedo, pero que es muy importante porque tristemente se sufre mucho aquí en Texas. Creo que de hecho somos el segundo estado que más sufre de trata de personas. Y usted nos tenía un dato muy importante, este consejero Aguilar, respecto a la ciudad de Houston. Aragón, Agustín Aragón. Agustín Aragón, perdóneme usted. Sí, de hecho, como te estaba platicando anteriormente, ¿verdad? Estuve viendo que Houston es una ciudad de alto tráfico humano, ¿verdad? Este, y hay muchos factores acerca de eso, ¿verdad? Y se trata de, este, pues de la ciudad, ¿no? Muy grande, también de Texas, obviamente, y obviamente que el estado de Texas es el segundo que tenemos muchos casos. Así es. El país. Oficial Jackson, ¿nos podrá decir un poquito qué es la trata de personas para aquellos que probablemente no estamos familiarizados con ese, esa definición o con este tema, no? Sí, la trata de personas, se conoce también igual por tráfico humano y eso indica que estás haciendo un servicio a cambio de que esa fuerza, en fraude o por coacción y los servicios pueden hacer de que están trabajando sin pagarte o porque te están amenazando a tener relaciones sexuales comercialmente. Hemos escuchado alguna, en algunas ocasiones, tristemente, relacionándolo con lo que es la trata de personas que, obviamente, como lo hemos estado hablando de que es el segundo, Texas es el segundo estado debido a que también estamos con la frontera. Muchas personas sufren de trata sexual principalmente y de explotación sexual porque, pues, las traen de México, les dicen, ¿sabes qué? Te vamos a llevar o te vamos a traer a Estados Unidos. Lo único que tienes que hacer es de que, pues, vas a dedicarte a esto, ¿no? Y a la mera hora, pues, ellas están atadas para que o una de dos supuestamente les dicen que van a terminar de pagar con su cuerpo ofreciendo este servicio o, pues, a final de cuentas, las traen con engaños y las obligan a ser, pues, a ser explotadas sexualmente, ¿no? ¿Quiénes serían las víctimas, consejero? Y como hablabas tú, de que las traen con engaños, las traen con promesas, ¿verdad? Y obviamente que son víctimas que de trata de personas pueden en cualquier edad, o sea, no importa la edad, no importa la raza, identidad de género, sexo, de sexo, etnicidad, nacionalidad, estatus de migratorio también, ¿verdad? Y clase socioeconómica, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, las víctimas no acuden a buscar ayuda porque son vulnerables, ¿verdad? Y eso es muy común. ¿Pueden existir posibles barreras del idioma? Quizás tienen miedo de las autoridades, del orden público o no se identifican como una víctima, ¿verdad? Entonces, eso es lo difícil que puede pasar una víctima acerca del trato de personas. Exacto. Y precisamente de que a veces no identificamos si estamos siendo víctimas o, por ejemplo, también cuando estamos alrededor de una víctima de trata sexual, ¿cómo es que podríamos identificar la trata de personas oficial, Jackson? Disculpa, ¿qué fue la pregunta otra vez? ¿Cómo podríamos identificar a alguien que sufre trata de trata sexual o que yo estoy siendo víctima de trata sexual? Eso es muy interesante porque a veces no te puedes dar cuenta. La persona está amenazada y no está diciendo algo, pero puede hacer cosas como si no tienen su identificación, como la persona que las tiene traficadas tiene su identificación y no se las quiere dar. Los está amenazando. Tienen lesiones o indicaciones que son abusadas físicamente, o sea, moretones. Son cosas que igualmente como amenazas que cambian de actitud. Esas son indicaciones que no les pagan el sueldo. O sea, como si están trabajando en un restaurante y trabajan desde que se abren desde la mañana hasta la noche y no descansan, no les dan break y no le están pagando o le están pagando muy poquito. Todos esos pueden hacer indicaciones de que están haciendo víctimas de trata. Te trata. Te trata. Y eso es entonces es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, ¿no? Porque probablemente conocemos a alguien que ha tenido también algún tipo de actitud o una conducta que no es una normal, ¿no? De que está muy recatada o que está muy calladita o calladito, ¿no? Como también una cosa que me sorprende que estaba compartiendo el consejero. Este era que era incluso en los hombres que no había ninguna ningún límite. Este en cuestión de la edad y eso también preocupa, ¿no? Porque a final de cuentas puede ser que un niño o una niña esté sufriendo esto, ¿no? Y no nos no nos damos cuenta. Claro. Y quería agregar a los traficantes, ¿verdad? De personas explotan muchas personas vulnerables, como comentaba, para victimizarlas, ¿verdad? Quizás estas víctimas, vulnerabilidades de niños pueden incluir una falta de seguridad en la casa, en el hogar, ¿verdad? Quizás por violencia, por abuso o negligencia, falta de vivienda, ¿verdad? Quizás de no tener en dónde vivir o estatus de fuga, ¿no? De que se van de la casa, ¿verdad? Por causa de violencia también física, emocional, cualquier tipo de abuso. Y también la falta de atención adecuada en el sistema de bienestar, ¿verdad? De la infantil, de la persona. Entonces, otras personas que son vulnerables también pueden ser adultos, ¿verdad? Y niños pueden incluir la falta de confianza en las instituciones gubernamentales. Gubernamentales, perdón, gubernamentales, dificultades económicas también, que se les ve difícil de trabajo, de pagar sus cosas, por ser independenciadas. Y aislamiento de la familia y quizás también a la comunidad, ¿verdad? Y eso es lo que puede ocurrir. Y entonces, oficial Jackson, creo que también tenemos que poner atención, por ejemplo, que esto también a raíz de los secuestros o de las desapariciones también pueden llevar a eso o a que también las secuestran, ¿no? Y las ponen o son explotadas sexualmente a través de un secuestro, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hace el Departamento de Policía de Austin para poder combatir la trata de personas? La primera cosa que tenemos que incluir es que regularmente, puede ser cualquier edad, pero si estamos hablando de mujeres, especialmente muchachitas que se van de la casa, que se van por cualquier razón, que tienen problemas en la casa, si se están yendo más de tres veces y se están yendo por mucho tiempo, son más a riesgo, o tienen más riesgo de ser secuestradas. En esencia, secuestradas por estos predadores y llevárselas para ser prostituidas y hacer cosas que ninguna niña debe de hacer. Lo que estamos haciendo en el Departamento de Policía es vamos a comenzar una nueva aplicación que indica que si un papá habla y dice que una de sus hijas o hijos son, han nacido runaways que se han ido de la casa por la tercera vez, las operadoras del 9-11 van a hablar a una organización a 24 horas al día que van a notificarlas para que vayan a hablar con las muchachas y los papás sobre el peligro de ser víctima de tráfico, especialmente sexualmente y las probabilidades que puede pasar. Y eso va a comenzar muy pronto, no más, obviamente están tratando los detectives y la unidad de tráfico humano hacer lo que tienen que hacer para tratar de comenzar ese nuevo proceso en el Departamento de Policía. Pero lo que se puede hacer es que cuando hables al 9-11, los oficiales van y investigan, tratan de hacer lo que pueden en ese momento, pero ahí no se termina la investigación. Los oficiales hacen un reporte y de allí se van a, esos reportes se le van a los detectives encargados de tráfico humano y ellos continúan la investigación para que intentar de encontrar la persona o ver quién es el sospechoso, más que nada, y tratar de parar ese, ese crimen. Exacto. Y qué bueno que ahorita también lo menciona de, por ejemplo, cuando las jovencitas, ¿no? Tristemente también nos ha tocado casos muy cercanos en el que se han ido de su casa y tristemente también ha sido a raíz de las redes sociales, de que muchos perfiles falsos, ¿no? De que también empiezan a envolverlas, ¿no? Pues obviamente uno de pequeña, me imagino que también uno a veces piensa que las cosas son muy fáciles, ¿no? Y que la persona que está detrás de esa red social es la persona que dice, pero a veces son, son perfiles falsos, ¿no? ¿Qué nos pueden hablar de eso? Y cómo es que podemos prevenirlo como padres o también como personas, ¿no? Porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros eso. Bueno, realmente ningún niño, y no es recomendable que tengan redes sociales, obviamente tiene sus beneficios, pero tiene sus cosas malas también. Pero asegurarte que estás hablando con tu hijo sobre las redes sociales y qué son los peligros de eso. Asegurarte de que estés revisando su teléfono. Nomás porque es teléfono de ellos no significa que ellos tienen derechos a ese teléfono. Tú como padre es tu responsabilidad a revisar y asegurarse que tienen esos. Igualmente puedes poner ciertas restricciones y asegurarte que no están cambiando su fecha de nacimiento o que digan que tienen más edad para que asegurarse que no estén haciendo lo que no deben o que hay gente que las puede estar buscando por la edad que dice que tienen y eso obviamente que no la tienen. Exacto. Hasta cierto punto, ajá, perdóname. Y sí, también quería agregar de que también, como decía la oficial Anna Jackson, de que es importante que los papás, los padres estén informados acerca de eso y si sus hijos o hijas tengan sus redes sociales, ¿verdad? Quizás como el Instagram, de TikTok, de Snapchat, de Facebook, de todas las diferentes redes sociales que estén privadas, ¿verdad? Como decía, que hay restricciones para ponerlos. Entonces es importante de que ellos tengan su cuenta privada para que nadie pueda mandar un mensaje o tratar de comunicarse con perfiles falsos, como comentabas tú, Melissa. Y eso es muy común, ¿verdad? Porque empiezan a buscar menores, ¿verdad? Niñas especialmente que empiezan a buscar de que, a platicar con ellas y les empiezan a convencer, ¿verdad?, que te voy a pagar cierta cantidad de dinero. Entonces, o las amenazas, ¿verdad? Amenazas de que si tú no me mandas esto, si tú no te salgas de la casa, si tú no me ves aquí en esta área, en este parque, lo que sea, voy a amenazar a ti. Entonces empieza todo ese caso, ¿no? Entonces es muy peligroso, ¿verdad?, que mucha familia está con miedo, ¿verdad? Obviamente, y es importante que los papás estén muy enterados en qué se están comunicando sus hijos por la seguridad. La verdad que sí, ¿no? Y lo veo como, bueno, primero como mamá, en segundo lugar como mujer, porque a veces también, tristemente también he visto casos en los que pensamos que ya, porque somos mayores de edad y todo, estamos en comunicación con diferentes personas a través de las redes sociales. Recientemente vi un caso en el que una persona que había conocido a un caballero, o bueno, a un hombre, a través de las redes sociales, era otro perfil falso, pero fue una persona que ya era mayor, ¿no? Entonces no nos vayamos nada más por las apariencias, porque a final de cuentas la golpeó y también tristemente le fue muy mal, ¿no? No quisiera ser tan explícita, pero exactamente, nos puede faltar, exacto, nos puede pasar a cualquier persona, ¿no? Entonces hay que estar listos, ¿no? Hay que prepararnos, hay que saber identificarlo, ¿no? Y por supuesto, algo que también está afectando aquí en Texas. Es un delito común aquí en Austin, en Texas, ¿qué tanto se ha visto aquí? Aquí en Texas, sí es, en Houston es mucho más como ha mencionado el consejero, pero en Austin es suficiente gravedad donde tenemos una unidad. Entonces sí tenemos casos, no es perfecta la ciudad, es una ciudad, pero no nomás está pasando aquí en Austin, está pasando en suburbia, está pasando en los pueblitos alrededores, en los ranchitos también. Entonces está pasando en todos lugares, es nomás tratar de reconocer y tratar de ayudar a esas personas, a esas víctimas que lo necesitan. Exacto, y ¿sabe qué? Ahorita que está hablando precisamente de eso, el poder identificarlo, el que también a final de cuentas podamos poner atención a las personas que viven alrededor de nosotros, ¿no? Porque probablemente los vecinos, o sea, la casa del vecino está ahí pasando algo raro y no lo reportamos o probablemente decimos, no, pues no está pasando nada, a lo mejor es una familia muy grande o no sé, y siendo que pueden ser víctimas de trata, ya sea laboral o sexual, ¿no? Entonces hay que poner atención de eso respecto, por ejemplo, este oficial consejero, si no estamos seguros de qué es lo que está pasando en esa casa, pero vemos como alguna actividad rara, ¿cómo es que podemos hacerlo? ¿Cómo es que podemos reportarlo? ¿Y qué seguridad nosotros podemos tener de que nosotros estamos seguros, ¿no? Respecto a eso, a la hora de reportarlo. Lo que puedes hacer es, siempre puedes nomás hablar al 911 o el 311. Ellos te pueden asesorar, ellos pueden hacer un reporte sobre el teléfono, también puedes decir, no, pues quiero hablar con un oficial, o que si me pueden marcar, un oficial, pueden hacer una de esas opciones. También puedes siempre estar anónima, entonces si miras que algo está pasando que no está bien en tu vecino y dices que hay mucho hombre que entra y sale y hay muchas mujeres que no salen, pero siempre están allí, puedes hablar al 911, puedes estar en anónimos, no puedes decir nada, que no digan tu nombre, o puedes decir, por favor, si el oficial necesita hablar conmigo, que me hable a mí, pero no quiero que venga a mi puerta. Entonces, todas esas son opciones que puedes hacer para ayudar a tu vecino. Y a final de cuentas que también es responsabilidad de todos, ¿no? Porque pues indudablemente a quien le gustaría tener como vecinos en alguien o una casa que se esté dando así, en el que estén explotando tanto laboralmente como sexualmente, ¿no? Entonces, creo que es tarea de todos el que podamos estar alertas, ¿no? Y reportarlo, porque pues si no se reporta, no se va a parar este crimen, ¿no? Siendo, llegando al punto de que Texas es el segundo estado en el que más se sufre de trata laboral y de trata sexual, ¿no? Que sabemos que es algo que lastima mucho a nuestra comunidad. Y precisamente para eso creo que también decimos el problema, pero también hay soluciones. Entonces, sabemos que hay ayuda que está proporcionando el Departamento de Policía de Austin. Por eso está el consejero. Él es de la Unidad de Servicios a Víctimas de APD. Entonces, ¿cuál es la ayuda que puede recibir una persona tanto que está siendo víctima como de la persona que, o sea, como una persona que está sufriendo de esto, ¿cómo es que puede recibir ayuda? Claro, y como decían ustedes, ¿verdad? El Departamento de Policía de Austin importa la seguridad, ¿verdad? No importa su estatus migratorio. Por favor, obviamente, si es usted víctima o testigo de un crimen, llamar al 911, 911, y hacer el deporte, ¿verdad? Y como decía la oficial Ana Jackson, de que hay diferentes unidades, como tenemos la Unidad de Trato de Humanos, pero el Trato de Personas, y también tenemos una consejera que está ahí de Servicios a Víctimas colaborando con los detectives de esta unidad. Básicamente, el servicio a víctimas del Departamento de Policía de Austin es el número 512-974-5037. Voy a repetir, el servicio a víctimas, el número, el teléfono, es el 512-974-5037. Y obviamente que los servicios van hacia la víctima de intervención, crisis de intervención, obviamente consejería, y obviamente que apoyo, darle recursos, qué recursos pueden acudir a refugiar a diferentes servicios aquí en Austin. Por ejemplo, como tenemos una agencia que también trabajamos, colaboramos con esta agencia de Austin que se llama Refugee of Austin, ¿verdad? Entonces, Refugee is the Service of Texas, es un servicio de refugio de Texas, ¿verdad? Que ellos también trabajan con esos tipos de casos de sobrevivientes, de trata de personas, ¿verdad? Entonces, obviamente que nosotros nos enfocamos en la víctima, con apoyo, con consejería, y de tratar de darles servicios comunitarios y recursos que pueda necesitar la familia. Y también que la familia ha sido impactada por este daño, ¿no? Y por este crimen de que quizás intenta en terapia profesional. Perfecto. Entonces, no perdamos la oportunidad de poder pedir ayuda, ¿no? Creo que sería la forma más fácil probablemente de poder superarlo, ¿no? Porque a veces nos cuesta trabajo el dar ese paso, ¿no? Y eso es también una cosa para la que tengo entendido que también está la unidad de servicios a víctimas, ¿no? El primero, sí probablemente no lo estamos identificando, ¿no? El segundo es este... Probablemente podemos decir este... No, pues es que ¿sabe qué? Puedo comunicarme con la unidad de servicios de víctimas del Departamento de Policía de Austin. Mire, la verdad es que no me están pagando, no me dejan salir, me trajeron de México con engaños. Entonces, no sé... Es mi caso. Trata laboral, trata sexual. Entonces, sí me pueden ayudar, ¿no? Recordemos que también esto puede ser discreción, ¿no? Esto puede ser anónimo. La cosa es de que se haga todo lo posible porque la persona que está sufriendo esta trata sexual o laboral se salga de eso, ¿no? Entonces, ¿hay ayuda? También, de repente, podemos pensar, no, pues es que llamo al 911 y no hacen nada. ¿Qué pasa respecto a eso con el Departamento de Policía oficial Jackson? En el aspecto de que si no hacen nada es porque si ellos están dando su investigación, cualquier manera, a los oficiales si determinan que hay un incidente o a lo mejor no tienen suficiente porque a veces no nomás podemos meterlos a una casa. Entonces, si parece que sí hay más, todavía van a escribir el reporte y los detectives van a continuar la investigación donde ellos van a hacer su investigación en varias maneras donde van a poder ellos a lo mejor agarrar una orden para meterse a la casa si es necesitario. Pero igualmente a veces no tenemos suficiente para hacer ese tipo de órdenes. Es algo que realmente toma tiempo y tarda, pero cualquier información es muy ayudable y puede ayudar a salvar de la vida a alguien. Oiga, y de ser así, ¿qué es lo que pasa con los criminales? También sabemos que con las víctimas pues obviamente tienen muchísima ayuda aquí en OCIN y de diferentes organizaciones sin fines de lucro, ¿no? También dependiendo de cada país, también cada consulado tiene su unidad especial, ¿no? Para ayudar en estos casos, pero por ejemplo en algún momento ¿qué es lo que pasa con los criminales? Pues regularmente o todas las ofensas de promoción como de prostitución o tipo de cargos de tráfico humano en el aspecto para el predador son felonías, entonces pueden estar ahí dependiendo obviamente en qué es lo que pasó, cuántas personas, si fueron muchachas, niñas, todo eso tiene que ver entonces las personas pueden hacer, pueden estar en la cárcel por dos años hasta 25 o por vida igualmente dependiendo en el cargo que pueden obtener, pero ellos son llevados, arrestados, pero igualmente tenemos que tener pruebas y a veces las víctimas no quieren hablar, tienen miedo de hablar, entonces necesitamos tratar de ayudarlas y ayudarlos y enseñarles que aquí estamos aquí para ayudarlos y no importa de dónde seas, quién eres, qué origen, qué edad, vamos a ayudarte. una pregunta, puede ser que dentro de la misma casa, dentro de la misma familia, una persona esté sufriendo también de trata sexual, sí, sí, claro, eso, eso lo pregunto porque tristemente también he visto en casos, tenía una amiga que ella colaboraba con el Lauquera en un distrito escolar y me platicaba que veía eso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a eso? Porque indudablemente eso no puede pasar, ¿no? Sí, igualmente, si es algo que está pasando inmediatamente o que estás mirando que está pasando, hablen a los oficiales, los oficiales, vamos a decir que es una niña, un niño de 12, 13 años que tú crees que tiene eso, los oficiales pueden hacer lo que se dice un check welfare donde pueden ir a ver que está, cómo están los niños o las niñas o muchachitas y ver hola señora, podemos ir a ver porque asegurarnos que están con bien, pero obviamente no nomás porque crees que está, si tienes como no, pues es que mire a este señor y a este señor, necesitamos un poquito más para asegurarnos que está bien y que muchos detalles que a lo mejor un vecino puede ver o una familiar puede ver, no es que la tiene controlada, no la deja salir, siempre la tiene en el cuarto, la tienen sin ropa, cosas que realmente pueden hacer, que pueden ayudar mucho al caso y a veces los detalles, esos detallitos chiquitos son los que pueden hacer un caso muy fuerte. Entonces, y también quería agregar verdad que es importante verdad como decía la oficial de que también este Ana la oficial de que también a la 9-11 verdad y también también recordar de hablar a los servicios de protección al menor, verdad, CPS es importante porque también tiene unidad especializada a la trata de persona. Exacto y es algo que probablemente no nos gusta hablar de eso pero tristemente pasa, ¿no? Muchas veces hemos sabido también que son familiares, ¿no? Son personas conocidas, ¿no? De las personas que también cometen esto, esto lo que trata este trata sexual, ¿no? Que incluso hasta las mamás han puesto a prostituir a sus hijos o sus hijas. Entonces, bueno, si de repente sufrimos eso o lo vemos, por favor, no hay que ser parte de eso, no hay que ser cómplice de estas atrocidades, ¿no? Entonces, hay que buscar ayuda y si de repente tristemente también nosotros fuimos de las personas que estuvimos involucradas en algo así, pues también hay ayuda para eso, ¿no? Obviamente, probablemente no se pueden escabullir una de las consecuencias, pero siempre hay una esperanza, ¿no? Este, es algo que me atome. Sí, 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 perdón, y es importante de que como dices tú, ¿verdad? De que si sabes algo, información, este, que está pasando en una casa, que la mamá o el papá está, este, tratando de que su hija empiece a trabajar, este, de trata de sexo, ¿verdad? De servicio a eso, es importante que, que tú llames al 911, que llames al servicio de protección para menores, ¿verdad? Y todo puede ser anónimo, ¿verdad? Como decía la oficial Anna Jackson, ¿verdad? O quizás también si quieres apoyo, que no sabes qué hacer, no sabes qué, a dónde ocurrir, obviamente que nosotros estamos, este, el, en las oficinas de, de la policía de Ocenos de Servicios de Víctimas a las 24 horas, tenemos una unidad que es crisis, ¿verdad? Esta unidad está a 24 horas al día, siete días a la semana y como les, como les platicaba, les inculco que, que llamen al 512, 974-5037 y cada consejera que estamos trabajando, trabajamos en, en Servicios a Víctimas de la Policía, del Departamento de la Policía de Osten, estamos preparados para, para darles apoyo y guía a personas que no pueden ocurrir a, a diferentes recursos o, verdad, o, o cómo poder hacer estos, estas llamadas o estos reportes. Ahora, con todo lo que ha pasado también de, en cuestión de inmigración y todo eso, a veces pensamos, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿no? De que no importa el estatus legal migratorio, pero realmente es algo que impacta mucho y que afecta mucho a nuestra comunidad, es, es una de las cosas que creo que más nos frena para poder hacer cualquier tipo de reporte, ¿no? Ya sea de algún, algún abuso, desde un, algún abuso como de este tipo hasta por un robo, ¿no? Pero es una de las cosas que nos detiene en nuestra comunidad principalmente el no tener algún estatus legal migratorio, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, el Departamento de Policía de Osten está siempre trabajando muy de cerca con nuestra comunidad, siempre impulsándonos a que hagamos el reporte sin importar el estatus legal migratorio y eso es lo importante el hacer el reporte porque si no se hace el reporte, no se tiene conocimiento de lo que está pasando. Así es, oficial Jackson. Así es, aquí estamos para ayudarlos, aunque el oficial a lo mejor no sepa tu lenguaje, no importa, tenemos muchas opciones, tenemos una línea de lenguajes, tenemos oficiales que hablan español que pueden venir de cualquier parte de la ciudad, pues tenemos texto, Google, Google Translate, del traslado de Google, entonces hay muchas maneras de que los oficiales se pueden comunicar contigo, por favor, no les tengas miedo, ellos están aquí para ayudar, estamos aquí para ayudar, nosotros, todos los que estamos aquí en el Departamento de Policía. Exacto, y no importa también si uno es testigo, ¿no? Ya no sea tanto a lo mejor la víctima o sino que también como testigos podemos ser de gran importancia. Así es, muchas veces es normal, necesitamos esa clave, esa cosa que la víctima no se acuerda o no sabe y ese testigo es muy importante, muchas veces dicen, oh, es que mi familia no quiere estar involucrado o no quiere porque está en estos leyes, está agarrando una visa o X cosa, eso no tiene nada que ver con, 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 con tal que no seas el sospechoso, tú estás bien. Este, cualquier persona, yo tengo involucramiento con el Departamento de Policía, me imagino que el consejero, todo en un punto has sido parado o has tenido una llamada o has tenido una emergencia, entonces, no, no cambia la situación, aquí estamos para ayudar no vas a estar involucrado o involucrada en líos legales, a lo mejor pidiéramos una declaración de usted en una entrevista formal, pero ya de allí a estar en cortes o que estás perdiendo el trabajo o X cosa, no, no es algo que es muy común que estamos pidiendo de víctimas o testigos. Perfecto, ¿alguna otra información que quisieran compartir con nuestra comunidad en este tema que estamos hablando? Recordamos, si tú apenas estás viendo este video, bueno, hemos estado hablando sobre la trata sexual, principalmente que Texas es el segundo estado en el que más se sufre debido a que está con frontera en México y pues Houston, que es una de las ciudades que está a tres horas de aquí de Austin, también es una de las ciudades que en la que más se sufre y se da más lo de la trata sexual y también la trata laboral, pero en esta ocasión nos estamos enfocando un poquito más a lo que es la trata sexual. Entonces, ¿alguna otra cosa que quisieran decirle a las personas que están viendo y que probablemente no saben si son víctimas de trata sexual, si conocen a alguien que probablemente está sufriendo de trata sexual, ¿qué es lo que le podrían decir? Si tienes una duda, si crees sospechas y tienes mucho más, peor cosa, no más habla el 311, asesórate, ellos te pueden ayudar o guiarte en la manera correcta. También tenemos a Facebook page en español para el Departamento de Policía de Austin y ese es APD en español, APD en español y ahí también te puedes agarrar recursos y información. Perfecto. También quería agregar de que también, ¿verdad? Estamos en el Departamento de Policía de Austin de Servicios a Víctimas, como les comentaba, el teléfono es 512-974-5037 y también hay líneas directas nacionales de trata de personas que les voy a dar. El teléfono es 1-888-373-7888. Repito, línea directa nacional de trata de personas es 1-888-373-7888. También para denunciar sospechas de trata las autoridades federales, también tengo el teléfono, es 1-866-347-2423. Para denunciar sospechas de trata las autoridades federales es 1-866-347-2423. Perfecto. Indudablemente, es un tema que no nos gusta escuchar a muchos y que no nos gusta hablar tampoco de esto, pero es algo que está pasando tristemente en nuestra ciudad, en nuestro estado. Es el segundo más afectado, así que por favor pongámonos las pilas, pongamos nuestros oídos muy atentos a lo que está pasando con el vecino, a lo que está pasando con nuestro compañero de trabajo, a lo que está pasando con nuestros pequeñitos, a lo que está pasando con nuestros hijos. Si de repente vemos alguna conducta que está medio rara, si de repente vemos que algo les está como que deprimiendo o algo les está privando de que no puedan vivir una vida como es normal, entonces hay algo que tenemos que reportar y hay algo en donde tenemos que involucrarnos como comunidad para que esto pueda pararse. Muchísimas gracias oficial Ana Jackson, ella es del Departamento de Policía de Austin, muchísimas gracias, le agradecemos que siempre esté al pendiente de nuestra comunidad informándonos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, también le damos gracias a nuestro consejero también de la unidad de víctima de servicios a víctimas del Departamento de Policía de Austin, Agustín, perdóneme otra vez. Aragón. Aragón, es que me pusieron aquí, perdóneme, me pusieron diferente. Agustín Aragón, él es consejero, entonces hay recursos aquí en nuestra ciudad, solamente es de que nosotros pues demos ese paso para poder recibir la ayuda, no importa el estatus legal migratorio y tampoco, tristemente, la trata sexual respeta el sexo, la edad, el estatus económico, el estatus migratorio, no respeta nada, tristemente cualquier persona puede sufrirlo, entonces es nuestra obligación y nuestra responsabilidad el poder reportarlo. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho. Muchas gracias.